Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo. 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 Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Hey, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Yeah, bounce, pound, pound to the beat. Ay, big watch, presidente. Ay, bitch, I'm hot, caliente. Ay, big lock, keep a header away. And my paycheck, so cray cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fuck her in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big shot, game on lock. She wanna give me top, top, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't, don't stop. Uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No paro y demóguelo, no paro y demóguelo, no paro y demóguelo. Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán, Takashi Murakán, pregunto a Chichingán, Los brasiles, los panties, los pelos Gucci Gang. El último que se pasó en dos semanas lo matan un Richard Miller en la muñeca. Demasiado Mercy, con dos mujeres en un Lamborghini Lara Mercy. Flipa, flipa, en una motoneta. Ando con el black y la jugo ahí en el teatro. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, la pea, trapea, 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 trapa, la pea. No pares demóguelo, no pares demóguelo, no pares demóguelo. Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpido. Por más que le enseño, como quiera hacen un pollo. Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo. Ay, guau, el Hepo Breakers, el Alfa y los tigres que ustedes admiran. Son fanáticos míos. Chachill.